Oigan, chicas, tenemos mucho que hacer con ustedes. Lo que hay dentro de la caja. Pero tengo que decirles que hay cosas muy lindas y bonitas, pero también hay unas cosas hor... ...carnosas. Eso me gusta. No, no, no. No es lo que se están imaginando. Esperemos que... Cada una de ustedes va a meter una mano, tres hoyos, y van a meter las tres la mano y la primera que adivine gana. ¿Estamos listas? ¡Que pase la primera! ¡Ay, no! ¡Qué bueno que son las cosas! ¡No, no! ¡Ay, no! Ya las metí. ¡Ay, no! ¿Y adivinó? Oye, la adivinó muy rápido. Ahora sí, Sirena, pásale. Sí, sentiste el grosso. Para que vean. Vamos a ver. Hay cosas buenas y cosas malas. No, pero... Esto es cuando uno va al cine oliendo a dedo de cine, ¿no? Ah, claro. Ok. Ay, no, no, no. Tiene la tercera. Ay, sí. Chicas, vamos a ver. Isa... ¡Está muy grande! ¡Date! Por aquí, estamos por acá. Uy, es un... Tierno. ¿Ves? Ay, qué hermoso. Muy buena aquí. Venga, ahora viene ni más ni menos que... Ay, siento que sí. Pero yo sí puedo ver. ¿Verdad? Sí puedes ver. Ok. Ay, no, qué horror. ¿Puedes verme esto? Perdieron las tres. Es un extraterrestre. Ay, no, no, no. Sí, dije que era como un cocodrilo. Oye, pero sí lo veo. Qué padre coincidir otra vez. Y bueno, estar aquí, ya sabes que es mi segundo. Para la improvisación. Me gusta. Bueno, pues te vamos. En el calor. En el calor del ambiente. Ay, me encanta. En otros realities, Brenda, por ejemplo, ¿qué es lo más fuerte que has hecho en un reality? Que recuerdes tú que hasta tú misma dijiste, wow, ¿alguna situación? Creo que todo lo que hacen acá es que no es fingido, las peleas. No, la gente, la persona, el encierro, pero ya está casada. Nos hace falta un mal. Y piensa, ¿cómo le hacen para entrar ahí? Bueno, yo fui de las primeras que hice el casting. A mí nada más me lo hizo una persona. Ya la seleccionan, ¿no? Sí. Yo todavía nada, pero... ¿Cuántas operaciones se puede saber? Lo para esto. Entonces, claro. Hablen que hay otras que hacen cochinadas para poder entrar a Acapulco Shore. ¿Hice el casting para entrar? Hay unas que hacen el casting diferente. Ah, vale. Tiene que quedar bien claro. Yo no lo he tenido, no funciona. Yo tengo otros datos. Oye, me llaman la atención los tatuajes. ¿Quién es la más tatuada de las tres? Eh, este. Ah, porque me tatué en la peda con Acapulco Shore y se fue mi mejor amiga. ¿No? Es de mejor amiga de la que te hizo mierda. De hecho, ahorita. Ok, pero todavía... La verdad, súper contentos por su honestidad. Y también el juego que tenemos aquí en Más Noche, que está buenísimo. ¿Vieron? Ya vieron el chile. Esto es muy fácil. Muy bien. Pásate para acá. La que se sepa la respuesta. Ay, sí, me vas a mirar. Ah, no es más sano, no pique. Tiene que tocar. Ok, voy a empezar con la primera. Rojo, amarillo y azul. Pero Brenda nada más le comió la puntita, ¿no? Está bien. A, cantonés. B, mandarín. 18, B, 27. A ver, vamos con la siguiente. ¿Qué licor lleva la... La última pregunta. A, Javier o B, Saúl. Un fuerte aplauso a Brenda y Sara Bernalda. Gracias por haber venido. Y nosotros... ¿A dónde vamos?